Atención a esta obra de teatro, se llama Mitá y Mitá. Dos hermanos luchan por la herencia de su madre, hasta aquí más o menos normal. Pero como la madre todavía está viva, los hermanos deciden darle un empujoncito. Lo llaman comedia y la protagonizan Pepón Nieto y Paco Tous. ¡Venga, vamos! ¡Hola! ¡Amiguitos! ¡Vamos, chaval! ¡Mario Correguido! ¡Pepón! ¡Pepón! ¡Pepón, querido, por favor! ¡Vamos, bravo! ¿Estáis en casa? Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos. Muchas gracias. Mitá y mitá, Pepo Nieto, Paco Tous. Ya pareja, casi pareja de hecho, artística. Sí, sí. ¿No? Que puede pasar que te ven a ti. ¿Dónde está Paco? Y al revés, ¿no? Sí, nos suele pasar. ¿Puede pasar eso, eh? Pasa, pasa, de hecho. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy a gusto de estar aquí contigo y contigo. ¡Enhorabuena! Muchas gracias. Bueno, enhorabuena. Todavía no sabemos. Enhorabuena. Ah, 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 sí, sí, sí. Por lo suyo. Pero no entiendes que ya es motivo de enhorabuena. ¿Me quieres dejar vivir? Bueno, efectivamente, efectivamente. ¿Cómo no, cómo no? Efectivamente. Entre actores no nos pisemos la manguera, ¿no? Bueno, qué mal colocado esto. Bueno, ¿qué tal con el teatro? Pues muy bien, muy contento. La verdad que nos lo estamos pasando muy bien. Que como dice Paco, parece que hemos estado cinco años ensayando esta función. Los cinco años que estuvimos el hombre de Paco. Y nos conocemos mucho como actores, como personas. Y disfrutamos muchísimo en el escenario. La verdad es que es un gustazo. Bueno, química, química de sobras, claro. Y qué ojos más bonitos tiene Pepo Nieto en persona. Es verdad, sí, sí. Pero eso, ¿sabes por qué lo dice? Porque como voto yo en la academia... No, 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 no. Espera, me lo has dicho antes. Ya me he interesado. Me lo has dicho antes y pensaba que era broma. Interesado. Me lo has dicho antes y pensaba que era broma. Y no recuerda que ha votado. No, no, es que pensaba que era broma, de verdad. Y además estaba... El voto es secreto, ¿no? Sí, pero ya te digo yo que no lo he votado. Ya te digo yo. Es secreto, pero no te ha votado. ¿Ves? Prepárate para lo peor. Bueno, pero ahora los protagonistas son ellos. Oye, esto es comedia negra, ¿no? Pero la gente, curiosamente, se pone como de parte de los malhechores. Eso que consigue el teatro, que empatizas, ¿no? Pues, hombre, nosotros que tenemos una madre, que como madre solo hay una... Sí. ...pero que te toque mala. Ya. Y este es el caso, ¿no? Que descubrimos durante una noche larga que es el espectáculo, descubrimos lo que ha sido nuestra madre para nosotros, lo que ha hecho nuestra madre por nosotros. Y entonces, pues lo que tú decías, decidimos darle un empujoncito, pero claro, matar a una madre no es fácil. Matar no es fácil. Y a una madre menos. Claro, claro. Aunque ya te digo. Estos dos son dos perdedores, la verdad es que no son dos delincuentes, son dos perdedores, son dos pobrecitos que su madre les ha hecho la vida imposible y que además a lo largo de esa noche, pues, ponen las cartas de su vida sobre la mesa, se conocen entre ellos. Son hermanos de madre, no de padre y son dos perfectos desconocidos entre ellos y sí, se dan cuenta que esa madre es un oso que tienen ahí, no es una madre, es un alien, es un bicho que no muere. Y entonces, pero claro, desde el momento en que empiezan a pasarse el sol por la cabeza, que pueden matar a una persona, están cagados de miedo, ¿no? Qué chungo, ¿no? Yo, con lo que decíamos de la química o esta, y de los hombres de Paco tantos años, me imagino cuando te pones a preparar algo así, casi que hay que pulir, ¿no? Quitar cosas y dejar el guión, porque debe ser alucinante, ¿no? Si ya lo sabéis todo, el uno del otro. Bueno, pero esa esencia es la que se transmite al público, en realidad. O sea, aparte de la admiración mutua, Pepón es un tío muy solidario dentro y fuera del escenario. Y entonces eso se transmite, y ese buen rollo, ese buen ambiente de trabajo que hubo desde el principio. Yo recuerdo que al principio nos repartíamos un poquito los textos. Si a mí esto te pega más a ti, digo, oye, Freda, ¿y esta a ti? Y entonces desde el principio hemos colaborado, y para la comedia yo creo que eso es imprescindible. Bueno, ese es productor, Pepón es el productor, ¿no? Sí, soy uno de los productores, sí. Qué bueno. Por eso he dicho antes, lo de qué. Claro, claro, claro. Elijo la mejor habitación en los hoteles. Esas cosas, esas cositas. Beneficios que tiene el jefe. Vamos a recordar a alguno de aquellos momentos fantásticos de los hombres de Paco, mira. Me mordió. Le dijo, puta, me quería comer el hipotálamo. Parece que su alma está a salvo, custodiada por 12 puntos de sutura. ¿Está bien? Sí, Paco. Pero hace tres días que voy estreñido, Paco. Que lo mismo me ha metido a mí también un huevo por el recto, joder, que quiere que yo sea la próxima virtud. ¿Qué momento, qué momento? ¿Cómo aguanta, cómo aguanta, Paco, a ver? Es un tiro serio que tiene el de bebés. Es un tiro de que le has metido un huevo por el recto, joder. Oye, ¿y qué serie más curiosa que empieza, digamos, que con muchos tintes de comedia, que luego los baja, luego los sube, finalmente acaba como seria, ¿no? Acabó un poco drama, ¿no? Bueno, eso pasa mucho con las series de largo recorrido que tú tampoco sabes tu personaje cómo va a evolucionar, ¿no? Y es algo muy positivo también de la tele. A mí me gusta mucho, ¿no? Arrancas el personaje de una forma. Y esta serie, además, era una serie que nunca tuvo muy claro en qué línea se movía, ¿no? Era un formato difícil y, bueno, fueron probando cosas. Sí, verdad, la tele te transforma, esto es verdad. Mira, cuando empezamos, Berto era más joven que yo. Sí, incluso, ¿no? Pero ahora ya, pues, le he dado la vuelta un poquito, ¿a qué sí? ¿Sí? No pasa nada. Hay noches, son muchas noches juntos. Hay algunas que está uno mejor y otras que está uno peor. Ya, ya. Hoy no sería, ahora que estoy mejor. Contigo, no entiendo nada de lo que estás diciendo desde que ha empezado el programa. No entiendo nada. Es que lo he dicho de verdad, vamos, le ha salido del alma. Le ha salido del alma. Hoy, como si hablaba en otro idioma... Allí en lo de Colubi estaba más claro. Sí, claro, claro, Colubi, no, no. Yo también agradezco el cambio de tono. ¿Cómo, Pedro? Sigo siendo más joven que tú. Otra cosa es que me hayas tropeado mucho por estar a tu lado. Ya. Eso también puede ser que esté ocurriendo. A vosotros también os pasa que os apreciáis mucho, pero luego al final un día dices, déjame tranquilito. Hoy, no, no os pasa eso. Bueno, sí, un poco también, ¿no? Sí. La ONU necesita su espacio. Ya. Y estamos todo el día juntos también. Mientras no sea la escena, ¿no? No, no, en escena no. Has dicho una cosa muy bonita. Igual ninguno de los dos es un loco peligroso. También es verdad. No todos tienen que ser como nosotros, ¿no? No, pero has dicho que es generoso. Eso está bien, ¿no? Un compañero generoso en escena, eso es fantástico. Porque al revés, te cuentan a veces batallitas guapas, ¿eh? De actores que comían guión del otro, que mataban el aplauso, ¿no? Yo además creo que el humor es necesario. Yo creo que el humor es matemática y si lo quieres hacer de verdad, tomártelo en serio el humor, tienes que saber dar el testigo, como decimos, tirar el capote. Yo sé perfectamente en este espectáculo, si yo me veo en algún fallo, en algún lío, pantano, lago, metido, donde sea, sé que tengo a mi compañero. O sea, no solo como actor, no solo como personaje, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, yo creo que... En una función de dos, tu compañero te hace el 50% de tu trabajo y es imposible estar bien si el otro no lo está. Entonces, por el bien del espectáculo y por el bien de nuestra salud mental, es mucho mejor ir a riñón con lo que hacemos. Pues esto es mitad y mitad y que, por cierto, están por ahí ya de gira por España y el 15 de marzo aterrizan en Barcelona, en Teatro Condal. No, no, estamos desde mañana, miércoles 6, hasta el 16 de marzo. Imagínate que va toda la gente el 15. Miércoles 5, ¿no? No, no. Hoy, hoy, ya. Toda la gente ahí. A ver, me he equivocado yo. Estamos en el Condal de Barcelona. Porque aquí pone, están hasta el 15 de marzo en el Teatro Condal. Lo he leído yo mal. La gente en el 15 de marzo. ¿Cómo que eso lo tamaña? No, es hasta el 16. De todas formas, es hasta el 16. Me dijo, buena fuente que no viniera hasta hoy. Yo me he confiado. Bueno, ya estáis en Barcelona. Ajá. Ya estamos ahí. ¿Puedo enseñar el vídeo aquel de la casa de Pepón, que me hace mi ilusión? Venga, enséñalo, va. Cuando Pepón abrió las puertas de su casa al programa Decora, y entonces he encontrado el vídeo y quería recordar un momento. Que eso no es así. ¿Cómo es así? Que sí, pero que no era así la historia. Venga, ahora me lo cuentas. Venga. Programa Decora. Joder mío, esto no. Es que como es un edificio antiguo, pues no había censor, lógicamente. Entonces tenemos que bajar un tramo ahora para llegar a mi casa, que es esa puerta de ahí. Luego tengo un pequeño estudio aquí, pero que en realidad el estudio lo hice con la intención de ponerme a estudiar, pero siempre que tengo que estudiar o tengo que hacer algo o lo que sea, lo hago aquí con la tele encendida y de cualquier manera. Quiero que os fijéis dónde están los cuadros. Es que los pongo en el suelo, porque nunca estoy seguro de que si me va a gustar en una pared en concreto. Ya, o sea, un poquito indeciso. Sigue, sigue en el suelo. Sigue en el suelo los cuadros. No tiene ni perros, ni gatos, ni niños pequeños, ¿verdad? Tengo un perrillo, tengo un chihuahua. ¿Y no te los orina? Eh, no. ¿Cómo va a orina? ¿Cuadros en el suelo? Bueno, pues podría ser, sí. Sí, podría ser, pero no. Yo la... Yo la... Yo la... Bueno, pues sí, pero más cerca de pilla. Claro, sí. ¿Todavía sigues con los cuadros en el suelo? Sí, los sigo teniendo en el suelo. Tengo una sensación de estar eternamente de mudanza. Vale. Hay una cosa que es cuelga fácil, que si te arrepientes lo puedes quitar. Y luego una pastelina como muy mala, que eso te queda marcha luego. Pero se cae todo. Sí, pero lo que nos ha interesado más, no ha convertido, era cuando van a la cocina, ¿no? A la nevera, a la nevera. A la nevera. Vamos a ver el fragmento de la nevera, a ver. Bueno, hemos estado viendo una señora en bikini sin cabeza. ¿Esta es tu nevera, Pepón? Sí. Sí, luego hay una foto de las supernenas. Señora en bikini, supernenas. Y un imán de Benedicto XVI. Sí. ¿Qué mensaje quieres... ¿Qué mensaje quieres transmitir con esto, Pepón? Es que yo sí, soy muy fan de Benedicto XVI, sí. A mí un papa que dimite ya me parece bien. O sea, deberían tomar ejemplo aquí, ya que quitan tanto la Biblia en el Congreso, ¿no? Pues este ejemplo de este papa, estupendo. A la nevera es la mía, a la nevera vais a flipar. Bueno, bueno, Pepón y Paco que están ya como ensamblados los dos, ¿no? Para lo bueno, para lo bueno, se les asocia y tal. Y que, por cierto, hablando de parejas, hay una moda ahora muy absurda que va saliendo en internet, donde sale todo lo absurdo. Es bonita, curiosa, curiosa. Hay una moda que se llama face swap, que es intercambiar caras de dos personajes entre sí. A ver qué resultado queda, ¿vale? Mira, vamos a ver algunos que ya están circulando por ahí. ¿Qué pasa con la familia real española? La monarquía, la pareja, ¿no? Vamos a verlo. Mira, ¿ves? Es muy perturbador. Este es muy heavy, ¿eh? Porque además, no, Berto, pillaron el mal día en que el rey había caído, ¿no? Claro, y parece una señora maltratada por su marido, que es de las fuerzas especiales bielorrusas. Claro, claro. Es muy raro esto, es como... Muy fuerte, ¿eh? Vale. Peta la cabeza. Otro ejemplo más. Uno que va a hacer daño en Barcelona y en Madrid y viceversa. Mira, Messi y Cristiano Ronaldo. A ver, igual digo una barbaridad. Mira, ¿me lo parece a mí o Ronaldo del Barça mola un poco? Mola un poco. ¿No? Mola un poco, sí. ¿No? Bueno. Vale. Mirad este, los Beckham. Bueno, los Beckham. Bueno. Ella es como Bono. ¿Cómo? Como Bono, ¿no? Ella es como Bono sin gafas. De U2. No, como Bono de U2. Y él parece un poco a Valdés del portero de Barcelona también, ¿eh? Es increíble esto, ¿eh? Otra más, otra más. Otra más, la que ya nos interesa. Mira, ahí os tenemos. Fíjate. Atención. Fíjate que es maravilloso, ¿eh? Atención. Qué buena. Qué buena esta. Es Russell Crowe, siete mesinos. Sí. Y el tercer chunguito. Sí, sí. Bueno, lo de Pepón, porque los ojos marcan mucho, ¿no? En esa cabeza. Pero luego la otra persona. Es otra persona. ¿Qué pasa con la cabeza? No, nada, 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 nada. No creo que estaba aludiendo mi cabeza. No, hombre, pero podrían haber hecho un poquito de zoom en la cara también, ¿no? Sí. No se puede decir que los grandes actores son... La cabeza de Paco es importante. ¿Veis oído decir esto? Sí. Sí, porque dan bien en los planos cortos y medios. Gente con cabezas importantes. Es que en los hombres de Paco nunca llevábamos gorra porque no había gorra de la talla de Paco. Y entonces... Esto es verdad. No, no, no. No es así. No es así. Ya te he visto que se gara el tema, ¿no? Sí. Y entonces, claro, para llevarla uno y otro no, porque no había gorra de su talla, pues ninguno llevábamos gorra. Qué bueno. Ernesto Sevilla, sin gorra, porque... A mí me pasó con la montera cuando nos vestimos de torero, me pasó lo mismo. Sí. Que solo había una montera para mi cabeza y era de un torero en especial. Sí, ¿eh? Bueno, y cuando hiciste... No lo digo el nombre, pero era de un torero en especial. ¿No hiciste de tejero? Sí. Ahí sí que te pusieron una gorra de plato, ¿no? Tienen la Guardia Civil de tener más cabeza. Vale. Sí. O sea, esa no tuve problema por encontrar... Vale, 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 vale. Oye, antes de que se vayan... Sí. Nos hemos hecho un face swap nosotros también. Sería... No sería justo... Ah, es verdad, no me acordaba. Estaba un poquito raro, vamos a verlo. Claro, claro. El nuestro... Esa no es esto, mira. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo tuviese es que... Fíjate que yo quedo... Yo quedo igual, solo que con conjuntivitis. Ya. La... Claro, tenéis la capa muy parecida. Estoy igual, pero con los ojos malos. Y a mí me ha tocado ese morro tuyo como entregando, que no le he venido la gracia, ¿sabes? Además nos han repartido la perilla, que es muy raro, pero bueno. Es cierto, es cierto. Bueno, en fin, oye, Pepón y Paco, con mitad y mitad, a ver si lo digo bien, ya estáis en Barcelona, a la vista está, hasta el 16 de marzo, ¿vale? Hasta el 16 de marzo en el Condal. En el Condal. A todos los fans de vuestro rollo, que creo que son muchos, que os gusta veros, pues ahí en directo, en teatro, yo que mejor, que mejor que eso. Que os vaya muy bien, compañeros. Muchísimas gracias. Gracias.